Cárteles en mano, padres de familia exigieron la reconstrucción de la institución educativa Francisco Antonio de Sela en la ceremonia por los 133 años de la batalla de Arica. Los manifestantes esperaban la presencia del presidente de la república, quien no arribó a la ciudad. Por ello, arremetieron sus reclamos a los congresistas. Sí, teníamos la esperanza, señor, de que llegue el señor presidente, pero nos hemos dado con la sorpresa de que no va a llegar. Pero igual nosotros nos hemos decidido en venir, siquiera alguna autoridad vendrá, pues, ¿no? Entonces queremos hacerle llegar para que nos reconstruya nuestro colegio urgente, porque nuestras niñas están en las calles, en diferentes colegios. Los quejosos se hicieron presentes en la procesión de la bandera y la ceremonia en la plaza de Parachico. Al hacer arengas exigiendo la reconstrucción del FAS, policías repelieron a los manifestantes. Nos han sacado ahora, hemos venido, los policías nos han amenazado, incluso nos han quitado nuestro cartelón. Así no tiene que ser, señor. Culminada la ceremonia, intentaron abordar a los congresistas Juan Pari y Nathalie Condori, pero en vano fueron los esfuerzos por lograr una respuesta de los parlamentarios. Vamos a salir hasta las últimas consecuencias, señor. Vamos a ir en huelga de hambre, nos encadenaremos, no sé, porque nuestras niñas están en diferentes colegios. Como se recuerda, la infraestructura de la institución educativa fue declarada inhabitable, tras resultar seriamente dañada luego de un sismo en mayo del 2012. ¡Cosie!